Niño caótico, niño caótico Creo en la familia y el respeto Niño caótico Creo en la familia y el respeto Borracho en lo alto y me sabe a poco Portugal es el rostro, sus ojos vidriosos sacaronme del pozo Yo que analizo situaciones como nadie pero gano al más tonto Ni me vale un adiós ni un nosotros, sabían a vida nuestros polvos No olvides al monstruo ni dejes que te arrastre a este mundo de locos Tú me tocaste e hiciste oro de los rotos Hoy me quedo atrapado en la mina del moro Fumando uno tras otro, planeando mi regreso Aquellos a los que dañé sin querer o queriendo Y les pedí perdón y no quisieron, lo siento Hay quien me llama Guille o Guillermo según el contexto Luego estás tú que ni llamas ni haces el gesto A veces la dama soy más que los hombres cerdos A veces el más loco por fuera llora por dentro Y me revelo en fotografías de filtro y postureo Tú también no te las des de antimoderno El fin de mes llega para todos en el infierno Y que sin estrés no hay paz y sin paz no hay nada de nuevo Hacer un viaje fugaz, cruzar en yate el océano Si aún es gratis soñar, soñemos juntos hermanos Sigo aprendiendo a pronunciar por si viene un nuevo te quiero El último me hizo pagar con creces los pasos en falso Dejando huellas descalzo, marcaos con sangre mis pasos Si me deshago un día de esto no extrañaros Todo está mejor si está la voz de tu hermano Si cambias el respirar de este aire cargado por un calor Vamos de boca y en picado más no tengo miedo Llevo unos años en el ajo, todos fuimos malos Debes de crecer sin perder la fe en los sueños En ti y en tus diseños Lo chalo con el rap, pero rap no es raperos Son los nuevos magos Llena tu agujero en el estómago un buen párrafo Saco del error cada visión, pido en la barra un ron Trágico el artista como el puto Jim Morrison Y si algún día me callo matadme lento Y si del fallo no aprendo a llamarme humano Al menos dejo a mis demonios contentos Y tengo tiempo libre pa' evadirme de ellos Tronco me guían los destellos, los más extraños No hay pequeños detalles para estos ojos tan vagos Hoy paseo estas calles, todas son de mi agrado Y juré volver, pero ya sabes como va en este tinglado Las cosas claras, el café colombiano Si no estás en la fría, no me esperes en verano No lo hagas en vano, ni te sigas preguntando ¿Por qué soy tan raro? Jodiendo así me sacaron Barcelona es el cráneo, viviendo aleatorio Desde menor que me estímulo y canalizo en el folio Toda relación que me engañó con su envoltorio Cada corrección que quiera hacerle a mi propósito Niño caótico, niño caótico Dando tumbo por el mundo con el frío bajo el nórdico Creciendo rápido, matando al tiempo Creo en la familia y el respeto Niño caótico, niño caótico Dando tumbo por el mundo con el frío bajo el nórdico Creciendo rápido, matando al tiempo Creo en la familia y el respeto Niño caótico, niño caótico Creo en la familia y el respeto Niño caótico Niño caótico, niño caótico, niña 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 caótico, Gracias.